Alademos con júbilo al Señor y expresémosle con gratitud el gozo desde nuestro corazón Canto de gozo, cantará el Señor, canto de gozo, me diré por siempre Maravilloso, maravilloso, digno de todo honor Canto de gozo, cantará el Señor, canto de gozo, me diré por siempre Maravilloso, maravilloso, digno de todo honor Palmearé, gritaré, cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré Santaré, amaré, me gozaré, palmearé, gritaré Cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré Saltaré, alabaré, me gozaré Canto de gozo, cantará el Señor, canto de gozo, me diré por siempre Maravilloso, maravilloso, digno de todo honor Canto de gozo, cantará el Señor, canto de gozo, me diré por siempre Maravilloso, maravilloso, digno de todo honor Palmearé, gritaré, cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré Saltaré, alabaré, me gozaré Palmearé, gritaré Cantaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré Saltaré, alabaré, me gozaré Saltaré, alabaré, me gozaré Saltaré, alabaré, me gozaré Amén. Amén. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti. Porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Y no se irá. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en mi corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en mi corazón. Porque grande es su amor por ti. Porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti. Porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti. 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 Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo siento, está en mi corazón Pero si lo siento, está en mi corazón Y no se irá Y no se irá Pero si lo siento, está en mi corazón Y no se irá Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Amar con fuerza tus dones Ven hoy a mi Confunde en tu pueblo tu gracia Para poder decir Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Amar con fuerza tus dones Ven hoy a mi Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Ven hoy a mi Ven hoy a mi Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Ven hoy a mi Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mi Ven, ven Espíritu Santo, ven hoy a mí Derrama con fuerza tus dones, ven hoy a mí Infunde en tu pueblo tu gracia, para poder decir Ven, ven sobre mí, sobre mí, sobre mí Señor, quiero hablar de ti Quiero platicar contigo Dios, para mí Tú lo sabes todo, tú sabes que no me encuentro Señor, ayúdame, no puedo más No puedo seguir así, con un pie hacia adelante Y otro atrás, no puedo, no puedo Dame, de mi pobreza, para seguir Esforzándome, porque yo, yo lo confío Que difícil, es dejar todo por ti Señor, ayúdame, no puedo más No puedo seguir así, con un pie hacia adelante Y otro atrás, no puedo, no puedo Los amigos, la hipocresía No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Oh Señor, yo te los pongo, en tus manos Señor, ayúdame, no quiero fallarte más Señor, ayúdame, no puedo más Señor, ayúdame, no puedo más Hacia adelante Y otra Atrás No puedo No puedo Por cada hombre Que no te alaban Aquí está mi voz Por cada uno Que no te ama Toma mi corazón Por cada hombre Que te rechaza Elevo mi clamor Si el mundo entero Te da la espalda Toma mi corazón Yo te seguiré No importa A donde tú me lleves Aunque dure yo Mil veces Te aceleraré Yo no te dejaré Jesús No te dejaré Jesús Yo seguiré siempre Tu cruz ¿A dónde más iría Si las únicas palabras De vida Las tienes tú Por cada hombre Que no te alaban Aquí está mi voz Aquí está mi voz Por cada uno Que no te ama Toma mi corazón Por cada hombre Te aceleraré Te aceleraré Las únicas palabras Las únicas palabras De vida Las que eres tú Yo no te dejaré Yo no te dejaré Yo seguiré Yo seguiré Siempre Tu cruz Yo no te dejaré No te dejaré Si las únicas palabras de vida las tienes Mi alma la va a ser Mi alma la va a ser Mi espíritu se alegra en su presencia Porque todo y todo se ha hecho maravilla Mi alma la va a ser Mi alma la va a ser Mi espíritu se alegra en su presencia Porque todo y todo se ha hecho maravilla Santo es Él, Santo es Él Como María alabaré, alabaré en la presencia del Señor Como María alabaré, alabaré en la presencia del Señor Mi alma la va a ser Mi alma la va a ser Mi espíritu se alegra en su presencia Porque todo y todo se ha hecho maravilla Mi alma la va a ser Mi alma la va a ser Mi espíritu se alegra en su presencia Porque todo y todo se ha hecho maravilla Santo es Él, Santo es Él Como María alabaré, alabaré en la presencia del Señor Como María alabaré, alabaré en la presencia del Señor Mi alma la va a ser Mi alma la va a ser Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque todo y todo se ha hecho maravilla Mi alma la va a ser Mi alma la va a ser Mi espíritu se alegra en su presencia Porque todo y todo se ha hecho maravilla Santo es Él, Santo es Él Como María alabaré, alabaré en la presencia del Señor Como María alabaré, alabaré en la presencia del Señor ¡Ooooh! Amén. Santo, santo es Él, Señor. Santo, santo es Él, Señor, el contero bendito de Dios. Amén. Por los hijos de los siglos. Amén. Amén. Alabemos al Señor, pues Él es digno de recibir el poder y la gloria. Y cantemos en su honor un canto del corazón. Y a una voz gritemos, ¡Viva el Rey! Amén. Santo, santo es Él, Señor. Santo, santo es Él, Señor. Amén. 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 Y cantemos en su honor un canto del corazón, y a una voz gritemos, ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! Y cantemos en su honor un canto del corazón, y a una voz gritemos, ¡Viva el Rey! 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 Resucitó 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 Y los cielos se llenan de gozo A la muerte venció vida nueva, anunció aleluya Resucitó 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 Y los cielos se llenan de gozo A la vista del Padre sentado está aleluya Resucitó Con gran poder Cantemos aleluya Fue levantado Con gran poder Cantemos aleluya Resucitó 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 Y los cielos se llenan de gozo A la muerte venció vida nueva, anunció aleluya Resucitó 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 Y los cielos se llenan de gozo A la vista del Padre sentado está aleluya Resucitó Fue levantado Con gran poder Cantemos aleluya Fue levantado Con gran poder Cantemos aleluya Aleluya Con gran poder Celebraré la grandeza del Señor Y en su nombre me gozaré Celebraré la grandeza del Señor Y en su nombre me gozaré ¡Celebraré! Has mostrado tu gloria a las naciones Has revelado tu gran poder No hay otro Dios fuera de ti ¡Poderoso es Yahvé! Celebraré la grandeza del Señor Y en su nombre me gozaré Celebraré la grandeza del Señor Y en su nombre me gozaré Todos los pueblos de la tierra se rendirán ante ti No hay otro Dios fuera de ti Poderoso es Yahvé Celebraré la grandeza del Señor y en su nombre me gozaré Celebraré la grandeza del Señor y en su nombre me gozaré Celebraré la grandeza del Señor y en su nombre me gozaré Enamorado de Jesús enamorado Enamorado de Jesús enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito que es un gristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito que es un gristo de Nazaret Música Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de él, enamorado de él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret No tengas miedo de abrir tu corazón No tengas miedo de enfrentarte a la vida No tengas miedo, pues yo contigo estoy No tengas miedo de enfrentarte a la vida No tengas miedo, pues yo contigo estoy Te guiaré por el sendero de la vida Déjame entrar en tu corazón Te daré del agua salvadora Sacaré lo que hay en tu interior Para poner dentro de tu corazón Déjame entrar en tu corazón Te daré del agua salvadora Sacaré lo que hay en tu interior Para poner dentro de tu corazón No tengas miedo de enfrentarte a la vida No tengas miedo No tengas miedo de enfrentarte a la vida 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 Te daré del agua salvadora del agua salvadora sacaré lo que hay en tu interior para poder dentro corazón déjame entrar en tu corazón quedaré del agua salvadora sacaré lo que hay en tu interior para poder dentro mi corazón para poner dentro mi corazón lo que hay en tu interior en tu interior lo que hay en tu interior lo que hay en tu interior Gracias por ver el video.